Soy Andrea Rubiano, soy mentora de proyectos creativos y marketing online y estoy aquí para enseñarte a emprender un proyecto con Alma en Internet desde cero. ¡Bienvenidos! ¡Hola! Hoy vamos a hablar de uno de los miedos más comunes de todos los mortales y por supuesto, cómo no, de las emprendedoras digitales. Les tengo una noticia, imagínense que para el 2019 la revista Forbes anunció que cerca del 80% del tráfico en Internet procederá de los videos. Así que si tú quieres mejores resultados en tu emprendimiento o en tu negocio, te recomiendo que te lo pienses dos veces y empieces a hacer videos cuanto antes. La mayoría de las emprendedoras y las personas en general no hacen videos por varios miedos. El primero es el qué dirán. El segundo es el exponerse a las críticas de aquellas personas con las que no sentimos mucha confianza o pensamos, entre comillas, que nos van a juzgar y se van a reír de nosotras. Quiero compartirte hoy un ejercicio muy poderoso que fue el que yo hice justo antes de empezar mi emprendimiento. Incluso yo, que era una persona que no le tenía miedo o temor a las cámaras, que ya había trabajado un buen tiempo en mi ciudad natal en programas de televisión local, fue bastante difícil empezar y romper con ese miedo. Así que te voy a compartir este ejercicio para que de una vez por todas te deshagas de él. Lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a escribir una lista, una pequeña lista, con todas las personas a las que tú le sientas vergüenza por mostrarte o que pienses que te van a criticar o que te van a juzgar. Vas a escribirlas con nombre y apellido y cuando las estés escribiendo les vas a poner la cara. En la segunda parte del ejercicio vas a escribir al lado de esos nombres ¿Qué crees tú que esas personas van a decir de ti? ¿Cuáles crees tú que crees conocer a esas personas? ¿Qué crees tú que van a pensar de ti? ¿Cómo te van a criticar? ¿Cómo te van a juzgar? Y una vez termines este listadito, lo vas a leer cuidadosamente y vas a reflexionar sobre lo siguiente, querida amiga. Todo aquello que escribas, y de verdad quiero que lo hagas porque funciona únicamente cuando lo vemos escrito y materializado. Todo eso que tú escribas ahí no es otra cosa que un reflejo de todas esas inseguridades y medios que tú tienes y que tú sientes por ti misma. Ponle cuidado y reflexiona bastante, analízalo muy bien. Estás reflejando todas tus inseguridades y las estás proyectando en aquellas personas. Así que quiero que de verdad rompas de una vez por todas con esta barrera y digas, o son ellos o soy yo, ¿vale? Porque eso es, tú no puedes esperar a grabar un video porque simplemente la persona te va a criticar o te va a juzgar y tu negocio siga paralizado o no vas al siguiente nivel. Creo de corazón que merece la pena que tú hagas este pequeño esfuerzo por tu negocio para sacarlo adelante. Y para esto quiero enseñarte cinco truquitos infalibles para hacer que la cámara te ame. El primero, vas a descubrir todos tus ángulos. El segundo, quiero que te grabes en todas las posturas habidas y por haber, en todas las posturas que te imagines y en todos los ángulos que tú quieras. Quiero que explores cada uno de esas posturas, cada uno de esos ángulos y encuentres la que mejor, con la que mejor te sientas. El tercero, vas a jugar con aquellos ángulos que descubriste en los que te queda mejor una que otra postura. Por ejemplo, a mí, yo que soy un poquito cara y redonda, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, me favorece siempre inclinarme un poquito así para que mi cara se vea un poco más perfilada, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, tú debes jugar con tus rasgos, con tu rostro y buscar aquellos ángulos que te favorezcan y que tú te sientas más cómoda porque eso te va a dar seguridad y autoestima. El cuarto, vas a maquillarte de una manera que tú sientas que es la adecuada para ti. Yo te recomiendo que hagas un maquillaje natural, ¿vale? No tan retacado, ¿vale? Ni tan fuerte porque también puede quedar un poco extraño y la persona también quizás se vaya a entretener mirando tu maquillaje y no te vaya a prestar atención. Entonces, simplemente un maquillaje suave que tú sientas que realmente te realza tus rasgos físicos y que, por supuesto, te haga sentir mucho más guapa. Y el quinto es la ropa, las prendas. Busca prendas que te favorezcan también. Si, por ejemplo, eres delgada, entonces puedes utilizar ropita un poco desajustada o no tan ceñida para que no te veas tan delgada. Igual que el pelo, también puedes jugar con el pelo para que no te veas tan delgada. O incluso las que somos como yo, un poquito repuesticas. Un poquito también. Pues debemos jugar también con la ropa para no vernos tan hinchaditas en cámara, ¿vale? Entonces, la ropa es muy importante para que te sientas cómoda y también para que te imprima seguridad. Para terminar, querida amiga, en conclusión, quiero decirte que grabar videos te va a traer muchísimas más ventajas y beneficios de lo que te imaginas, ¿vale? El primero de ellos es que vas a crear un engagement de verdad con tu público, con tu comunidad y con tus seguidores porque van a ver tu cara, van a ver cómo te expresas, van a ver cómo hablas y esto sí que va a fortalecer esa conexión o ese engagement. También vas a hacer que Google te quiera más porque vas a quedar mejor indexada en este motor de búsqueda. Te recuerdo que si subes los videos a YouTube, YouTube no es una red social, YouTube es un motor de búsqueda igual que Google, así que te va a ayudar para que quedes mucho mejor posicionada en Google. También irás un paso adelante de tu competencia y de tus competidores porque la mayoría no lo hacen por miedo o por vergüenza, así que siempre estarás un paso más adelante que ellos. Piénsatelo bien. Y por supuesto, amiga mía, te dará mucha más credibilidad porque se está notando que hay un esfuerzo detrás por llegarle a las personas grabando videos, queriendo conectar más con las personas. Entonces, realmente creo que vale muchísimo la pena que grabes videos. Hazlo cuando te nazca, no sientas tampoco agobio porque todos hacen videos, entonces tú también tienes que hacerlos. Simplemente si lo haces por miedo o por vergüenza o simplemente por no exponerte las críticas, piénsatelo porque creo que no merece que dejes tu éxito en otras personas que ni siquiera se dan cuenta de lo que sucede contigo. Así que realmente piénsatelo muy bien. Espero que este video te haya servido de corazón, que ya estés lista para grabar tus videos, que te haya convencido un poco y te haré sobre todo animado y motivado para hacerlo. Te recuerdo que si tú quieres emprender en el mundo digital, en el mundo online, tengo una hoja de ruta para ti, una hoja de ruta con el paso a paso para que tú puedas desarrollar tu negocio online desde cero, ¿vale? Así que la puedes descargar, te dejo aquí el enlace en la cajita de descripción y también te dejo el enlace al artículo del blog que está súper, hiper, mega completo con todo esto que hemos hablado hoy y con otras cosas también que te van a servir muchísimo para vencer de una vez por todas el miedo a las cámaras, ¿vale? Así que espero que te suscribas también a mi canal y que me dejes tus comentarios si este video te ha servido o si realmente quieres aportar algo más o lo que tú quieras. Si tienes alguna pregunta, también con muchísimo gusto, encantada que te la voy a responder. Espero que nos veamos en un próximo video. Nos vemos. ¡Chao! Porque la mayoría no lo hacen por miedo o por vengüe... Vengüenza. Porque la mayoría no lo hacen por miedo o por vengüe... ¡Ja! Por vengüenza. Si realmente lo haces es por miedo al que dirán o por vengüe... ¡Otra vez vengüenza! ¡Suscríbete al canal!